Jalisco 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 Y tienes tu novia Que es Guadalajara Mucha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Jalisco Jalisco No me rajé Besor El alma Grita Con calor Abrir todo el techo Achar este gringo Que lindo es Jalisco Palabra de honor Palabra de honor Ahí adelante Happy birthday to you 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 Cumpleaños Cumpleaños Eres de amor A ti Que los sigas Cumpleaños Hasta el año 10.000 Eso con la pared Y pasando por eso De la mañana de 15 Seguimos señores como son Este día de placer es tan luchoso Que los sigues Atene en coros Este día de placer es para ti Que me sirve feliz en el mundo Sin que nadie en pecho de tu mente Le pondremos un lover en la fuente Muchas gracias Y que vivan los cumpleaños Solamente un recuerdo Que va a donde que Y para Sandra Con mucho cariño Y esa Mesa 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 de más a toda Mesa de más a toda La manda La manda La manda La manda Y para Sandra Salsa 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 Y para la manda Para Sandra Para Sandra Que salen bonitas Salsa Celebremos esta lucha Tan luchosa Tus amigos Mariachis Y yo Cuervos aplausos Para los cumpleaños Los alcales De la invitación Carlos Para el rey de la casa Dice Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que no me muera Sé que me crees que lloramos Llorar, llorar Llorar, llorar Y los que no me quisiste Pero los están muy tristes Y así te vas a quedar Dice Con dinero y sin dinero Siempre yo me quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo la ley Y los contos Solo de ese corredor Dice Fundo pierde en el camino Enseño que el destino Llorar, llorar Y rodar Rodar, rodar Rodar, rodar Con dinero y sin dinero Llorar, llorar Con dinero y sin dinero Pero hay que saber Que hay con las palmitas Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No tengo trono Enseño Y quiero Enseño 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 No tengo trono No tengo trono Ni reina Tiene la tristeza Tiene la tristeza laica De tanto de ir andando Yo lo miro de estrellas Pero somos tan distintos Enseño 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 Dígalo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y los aplausos Para el cantante Él tiene dos sueños viejos Y una figura pasada La edad se viene encima Sin cañar Sin cañar Y con paresa Todos con el coro Para Carlos Viejo Mi querido viejo Ahora ya está mi recinto Por perdonarme el tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Todos para Carlos Yo Que se escuche Que se escuche Soy tu sangre Mi viejo Los aplausos Que se escuche Para él Júbalo Seguimos De más bonitas canciones Con mucho cariño Deseándome mejor A Carlos Y te diga sangre No se me olvide sangre Dice Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar De ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando sale terminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces Es verdad Te lo digo con cariño Como cuando ya era niña Y tú lo sabes Tienes adiós Tienes adiós Tienes adiós Tienes adiós Por eso Padre querido Que Dios Bendiga Tus ganas Los aplausos Que se escuche Querido Cumple Querido Padre querido Tienes adiós Tienes adiós Tienes adiós Tienes adiós Que Dios Bendiga Tus ganas Los aplausos Los aplausos Para los compañeros Claro que sí Y vamos a cantarles Hay una canción De parte de las cosas De la vida Y de las cosas De la iglesia Y dice con mucho cariño Unirnos Unirnos Amigos Para evitar Que te unamos El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin negociar Ni ocultar El beso El beso Porque ocultar Nuestro amor Sin atapar Con un dedo La luz inmensa Del sol Seguir la gracia de Dios Mi parque Lo blanco es negro Amor No nos pudo separar Luchamos Contra toda Incomprensión Del cuento Ya no hay nada Que contar Trumbamos Con las fuerzas De amor Pone tu voz A mi voz Para evitar Que vencimos Ese es pecado El amor Que el cielo Es mi versión Porque es mandato Y que viva el amor Que viva el amor Beso 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 Amor Nada nos pudo separar Luchamos contra toda Incomprensión De cuento Ya no hay nada Que contar Trumbamos Con las fuerzas Del amor Tú Beso Beso Es que Beso Es que Beso Es que Beso Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda la piel y mi corazón En Dios las flores, en mi amor, en primavera Y en el de la luz, aumenta la calma con pasión Y en el otoño, cuando las hojas calcan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrá ser el fuego de mi corazón Y que viva el cumpleaños, te amaré toda la vida Bueno, llegó el momento de un cantante Que anda por ahí, que nos va a cantar una linda canción Invitado especial para Carlos Vamos a pedir a fuerte los aplausos para el que se escuche Vamos a dedicarle una linda canción a Sandra Ella canta también Ella canta, ¿quién quiere cantar? Venga para que cante Venga, me ayuda Tiene pena Quiere un aplauso para que se anime, venga Esa canción, ¿quién va a cantar? Cati Dígale, sí señor Ya va a cantar, Cati A ver Con confianza No he sufrido tanto por tu esencia Perdón Perdón Un aplauso para él Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad que tu sepulcro Tú eres la cancha Tú eres la cancha Yo soy el técnico Y si tú te he hecho, me he hecho más por ti Como quisiera Ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirados Amor eterno En olvidarme A ver Dejame estaré conmigo Para salir Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!